El día llegó. La participación de México en Copa América se daba de forma inmejorable. Un nuevo momento, un nuevo comienzo, un nuevo torneo daba luz a los cientos de mexicanos que se daban cita al Estadio Sausalito en Viña del Mar, Chile. La invasión verde llegaba bajo la melodía del Cielito Lindo y en un Vamos México. Los llamados carabineros resguardaban el recinto desde muy temprano. Minutos más tarde arribaron los estudiantes quienes protestan el tema de la educación bajo la insignia Más educación, menos plata para el fútbol. En tanto, los bolivianos desde la ciudad de La Paz depositaban sus esperanzas en su renovada selección. Así es como se vivió el color previo al cotejo entre México contra Bolivia, donde la fiesta futbolera está más ardiente que nunca. ¡Canta, caballos!